hola qué tal cómo están todos ustedes en este vídeo te voy a enseñar o te voy a demostrar lo que es el paquete my business post paquete pyme este sistema está enfocado a lo que es las pymes a los que tienen varias sucursales para poder sincronizar pues varias información que sincroniza principalmente traemos aquí en la parte de lo que tiene el módulo ese trae varios módulos alrededor de 18 19 módulos funciones que te voy a mostrar algunas ahorita traemos lo que es el registro de accesos por medio de la huella o por medio de rfid o por medio de un ping traemos lo que viene siendo el importador exportador de clientes en el cual tú puedes exportar tus clientes y puedes después de una carga masiva cargarlos hacia el cliente tenemos la parte de importar exportar productos para poder este todo tu catálogo poderlo actualizar de una manera muy centralizada aquí pues este entre el código la descripción del precio del 1 al 5 las claves del sat y las marcas así como otros parámetros necesarios que se ocupan para poder jalar un catálogo completo que más traemos este traemos lo que viene siendo un administrador de gastos esto para llevarlo a la nube y tener un control de gastos si tienes una sucursal o varias sucursales vas a poder sacar reportes centralizados de la nube aquí puedes tú seleccionar una sucursal o varias y poder sacar este un control de gastos completamente este global si este lo que hace es apuntar a la nube checa pues que hay internet y lo consulta vamos a esperar un momento ya que ese es un proceso que hace este en una consulta entonces todo esto la finalidad de consolidar la información en un solo lugar vamos a ver si nos deja de sacarlo ya que en internet está un poquito lento ya no lo dio aquí vamos este como tarde en sacarlo por la por lo que es este la sincronización nos va a decir aquí pues que es sucursal este el número de la cuenta beneficiario la fecha y el gasto el gasto que se generó galletas compras nuevas viáticos compra de galletas y se puede filtrar por fecha o porque tú quieras aquí trae un reporte local en el cual puede rápidamente sacar un reporte local traemos poder programar gastos pendientes y de esta manera pues este al final podemos sacar un resultado de resultados con los ingresos y los gastos que se generan que más traemos un módulo de administrador de empleados si traes el paquete este lo puedes sincronizar a todas las sucursales para que desde que ministres los empleados y designen los permisos para que esos este viajen a las sucursales y así el empleado puede entrar de cualquier lugar con estos accesos así también podemos crear una nómina personalizada para cada empleado para pues agarrar el empleado este agarrar lo que es el concepto y de esta manera pues generar una nómina manualmente y que el empleado te la firme y de aquí pues traemos el alta de empleado en el cual pues podemos llenar los datos y tener el registro de entrada y salidas del empleado que más traemos traemos lo que viene siendo un este administrador de traspasos en el cual puedes checar las existencias desde cualquier sucursal vamos aquí a checar el cemento por ejemplo vamos a buscar cemento vamos a buscar este seleccionamos pues este cemento este blanco la luz consulta y si tenemos existencias en las sucursales ese no nos va a traer y no nos va a poner aquí de esta manera podemos desde el punto de venta este ahora sí que tener ese control del de los cementos este de las existencias globales esto también sale desde el punto de venta para si si tú tienes un punto de venta este puedes checar los inventarios de cualquier sucursal tenemos un sugerido de traspaso bajo lo que viene siendo este ventas por fabricante por línea por ubicación o por marca este podemos sacar un reporte de cardex global para que así mismo podamos este checar a nivel global como se ha comportado la tienda y podamos tener este es esta información aquí todos aquí traemos y nos va a decir este todo lo que se ha vendido cuando se ha vendido en este caso aquí está la fecha de movimiento y todo entonces si quieres tener un cardex global este lo puedes hacer también tenemos un reporte de traspasos tenemos un sugerido de traspasos entonces es una herramienta totalmente enfocada para aquellas pymes que tienen mayor operaciones y quieren controlar más allá de lo que trae el sistema de mi business el control traemos un módulo de auditorías en el cual podemos rápidamente concentrar los cortes las ventas los gastos este todo esta parte estaciones usuarios y exportar excel que más traemos un módulo de cotizaciones en el cual este módulo de cotizaciones pues se puede tener un control para hacer presupuestos y tener ese estimado muy rápido y se puede exportar a pdf incluso con una configuración adicional se puede mandar por correo electrónico cuentas por cobrar le damos buscar no tengo ninguna pero aquí podemos gestionar las cuentas por cobrar seleccionar varios documentos hacer un depósito a favor estados de cuenta prácticamente una herramienta muy completa que ya poco a poco te lo voy a enseñar en cada módulo para que tú sepas cómo funciona que más traemos traemos el módulo de cuentas por por pagar igualmente y este es un módulo que te gestiona todas las cuentas por pagar podemos este ahora sí que seleccionar las cuentas seleccionar varias cuentas y aplicar los pagos tenemos un módulo de entregas un módulo de etiquetas un módulo de administrador de costos esto es para si tú estás haciendo compras y el precio cambia de costo aquí te va a desplegar una lista de compras y tú vas a poder este hacer este uso de del sistema que más traemos el operador de artículos ya como todos lo conocen podemos desde que el operador de artículos hacer cualquier movimiento todo lo que trae en amarillo es que trae una representación lo todo lo que está en rojo es porque le falta configurar algún dato aquí vamos a seleccionar podemos hacer inventario rápidamente podemos checar artículos que no tengan inventario sí y hacer aquí un inventario por rápido sí sí y de esta manera esto se sube a la nube y lo concentra aquí artículos con con inventario entonces son búsquedas muy inteligentes que nos ayudan a controlar si tenemos una ubicación pues seleccionar la ubicación darle este buscar y de esa manera nos va a encontrar mucho más rápido la información también traemos para gestionar del 1 al 5 la lista de precios y de esta manera pues tener todos los precios para poder este ahora sí que poder hacer uso de esto que más traemos el administrador del primer inventario que esta herramienta muy buena para hacer inventarios masivos este colectivos desde una terminal pocket o manualmente una tableta o en una computadora esto hacen un inventario todos sean clientes de inventario y pueden hacer el inventario de toda la tienda de manera pues el grupal para que podamos este tener una herramienta completa entre otras funciones de las que trae es el punto de venta el punto de venta trae varias este soluciones que nos ayudan a amarrar el punto de venta para que sea una solución más amarrada entonces ahora sí que todas esas herramientas son un conjunto de aplicaciones que te ayudan a controlar mejor tu negocio una de las cosas que tiene este que es muy importante es que que trae la nube y en la nube pues podemos ver varios reportes podemos este actualizar productos ver inventarios podemos tener el servicio de autofacturación nos vamos aquí a venta global tenemos 5 reportes ya definidos por mi business en el cual esos 5 reportes nos van a ayudar a tomar decisiones ventas por artículo ventas por sucursal ventas por día y de esta manera pues vamos a ver este rápidamente un totalizado de los artículos que se han vendido así mismo traemos reportes reportes personalizados a la medida que es la ventaja que trae esta versión que podemos diseñar reportes que te ayudan a tomar decisiones por ejemplo si nos vamos a reportes de ventas podemos ver los pedidos por ejemplo podemos ver este las ventas acumuladas en los últimos días aquí pues seleccionamos el día y nos va a decir el día aquí pues es lo que se ha vendido el día de ahora por ejemplo entonces que más traemos traemos pues bastantes reportes en el flujo tenemos los reportes de gastos por ejemplo en el cual podemos ver que tipo de gastos operativos administrativos que día y de esta manera pues poder como filtrar más rápidamente los reportes asistencia de empleados en el cual podemos checar que día este el usuario este si fue entrada o salida el día entonces de esta manera centralizada y todavía desde un modo smartphone podemos desde cualquier lugar en nuestro teléfono ver toda esta información podemos ver este ventas por tipo de pago totalmente en efectivo este de esta manera este podemos ver este cómo se han comportado las ventas con estos parámetros entonces todo esto en una solución centralizada que lo que hace es consolidar la información en un lugar para poder tomar decisiones compras cobranza inventarios prácticamente todo para que ustedes puedan este tomar decisiones entonces esto es todo prácticamente es una introducción de lo que trae el paquete pyme en la versión 20 poco a poco vamos a ir mostrando módulo por módulo para que ustedes vean son arriba de 20 módulos los que extrae el sistema y pues son bastantes como para en la sesión mostrarlos todos también parte será todo y te veo en el siguiente vídeo este y cualquier cosa coméntanos a no saber las dos que tengas y con gusto te vamos a ayudar saludos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!